¡Rud, mi chenita! ¡Ahí está tu canción hermosa! ¡Qué bárbara eres, María Clara Juárez! ¿Y por qué no das el nombre de tu hija? Amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo. Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio. ¿Entonces qué, mija? ¿Sí? Miguel García, saludos. Anabel Chávez, las mañanitas, por favor, para su hijo. Anabel, ahorita, terminando esta canción, en el otro Facebook le pongo las mañanitas. En un minuto regresamos. Nació un amor tan bonito. Kenia Camilo, saludos. Se vendieron nuestras almas. Y aunque en amor pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo. Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Saludos, michelita. Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio. Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio. Roberto Cetina, saludos.